Bueno muchachos, que la que hay, espero que estéis bien Bueno, nueva reacción, ya la estaréis viendo por el título Un tema que no me lo habéis pedido, pero supongo que lo queréis ver ¿Vale? Porque me ha salido En la página de inicio de YouTube ¿Vale? Digo, ¿qué mierda es esta? Eso me pasó ayer O esta mañana, no me acuerdo Y ahora, hace un rato Fui a buscar el tema Para ver si lo he encontrado otra vez y tal Y veo que hay muchas filtraciones De ese tema y tal, o sea que supongo Que la gente como que Lo esperaba, ¿sabes? Estoy hablando de Ben Gistar ¿Vale? Supongo que lo estaré diciendo bien Corte en arco Y esto, ya os digo, tiene 12 días, 62K O sea, el original tiene 15 horas 7000 views, que a lo mejor tiene más Pero está ahí pillado, además que es un canal De 700 suscriptores, supongo que lo han empezado De cero con el canal este Y ha ganado sus suscriptores con este tema Creo yo, y lo que os digo Está Filtrado hace 12 días con 62K Tiene 24K 25K 39K O sea, una locura O sea, hay muchas filtraciones del tema Así que nada Supongo que lo queréis Que os apetece escucharlo Vamos a reaccionar No sé si tiene copyright Yo creo que sí Pero bueno, me la sudan a un huevo A ver Dime loquito Dime dónde está Y no te veo Cabrón Vamos a reaccionar a esto, gente Espero que estéis bien Dejad un likeazo en el vídeo Suscribiros Vamos para allá Mira cómo ando con el corte narco Me siguen mirando Preguntan qué ando Eso va A ver Ando con el corte narco Me siguen mirando Preguntan qué ando ¿Puede ser que me suene esto De otro tema? Yo soy tu bruja Y yo soy tu bruja Y se me oa 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 ¿Puede ser? O me he fumado un porro Mira cómo ando con el corte narco Me siguen mirando Preguntan qué ando Sí, ¿no? Mira cómo ando con el corte narco Me siguen mirando Preguntan qué ando Tranquila Es que incluso el beat es el mismo, ¿no? Joder Es que no quiero estar Drogado, pero Cere Clay Mi bruja Igual es como un cover O así, por así O sea, es como Han modificado un poco Pero yo creo que sí Que han tomado como referencia a mi bruja ¿No? ¿Cómo me siguen mirando? Preguntan qué ando Tranquila, mami Todo esto es pa' ti Nada va a faltar Ven y está hasta aquí Oh, eso está duro Ese ruido Ese ruido Es como una versión de bruja mejorada, ¿no? Porque bruja, si no me equivoco No tenía este reggaetón Ahí sólido, ¿sabes? Y es como que lo que apetecía de mi bruja ¿No entiendes? Y es just No, ¿quién es este saco wea, hermano? Los del Key Records Suena bien, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Suena bien esto, ¿eh? Típica parte de un reggaetón que no me gusta Es que siempre lo he dicho Nunca me gusta esta mierda Pero bueno Supongo que se seguirá haciendo, ¿no? Porque es que todo lo hace Y creo que soy el único que no le gusta a esta mierda De verdad No me gusta nada Lo único por lo que me gusta Es que después viene reggaetón otra vez ¿Me entienden? Viene el como Mira Muy bueno Muy bueno, Benjista, tío No sé por qué me suena el nombre de este cabrón, ¿eh? Igual ya No sé si es su primer tema No tengo ni idea Estoy más perdido que... Que perdido, ¿no? Pero no sé, tío Benji Star Es que no sé Tampoco es que tenga mucha cosa en su Instagram, ¿sabes? No sé, tío No sé Es muy bueno, tío Es que me recuerda un poco a Harry Clay Pero con la voz más gruesa, obviamente Tiene como ese... Es que decirme si no me equivoco, tío Por lo menos en los comentarios, loco Pero siento como ese... O sea, no es auténtico a Harry Clay Más que nada porque también le cambia la voz Pero tiene como también ese... Como artista, ¿sabes? Como que... Como por la pista, ¿sabes? Como que... No sé Vocaliza mejor Pero tampoco es que vocalice al 100% ¿Sabes lo que te digo? Tiene ese toque La palabra es la verdad Puro que sale Libra No me estrella Mira como ando Con el corte narco Te siguen mirando Preguntan que ando Tranquila, mami Todo esto es pa' ti Nada va a faltar Menjita está aquí Mira los naranjos La vereta italiana Para cruzar la night Fuletear el banco Más de tres luca quinta Aquí en el cuello Y pronto será mamá Tapisa con oro blanco Menjita También te digo, loco Hace 80 años que está filtrado esto Podrías haber sacado esto con videoclip ¿O no? Pero es que también esto por otro lado, loco Estos chicos siempre se pegan con un tema sin videoclip, ¿verdad? Como que parece que lo hacen a posta Porque no me creo que con el... El boom que está teniendo el tema, por así decir Filtrado y tal No me creo que nadie se haya preocupado por un videoclip o algo, ¿sabes? No me lo creo No sé, como que lo hacen a posta O no tengo ni idea Pues... Muy buen tema, tío Voy a seguir al chico este Y voy a estar pendiente Voy a estar pending Porque... Creo que viene duro Me gusta Espero que os haya gustado, gente La descripción Seguidme en Instagram Comentad lo que queráis en el vídeo Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!